Ante las declaraciones por parte del viceministro de transporte Eduardo Caicedo en buscar una tarifa estándar para las ciudades capitales y evitar así el paro que se está programando para el próximo 9 de agosto, Jorge Guerrero, quien es el presidente del gremio Cincho Taxis, manifiesta su inconformismo y mencionó que no es posible estandarizar las tarifas para todas las ciudades del país. Nosotros creemos que eso no se puede hacer. El gobierno nacional no puede estandarizar todas las tarifas del servicio individual tipo taxi en todas las ciudades del país porque el rango de tarifas en cada ciudad varía por muchas circunstancias, entre otras, hay ciudades que son turísticas, hay ciudades que son más industriales y el rango de tarifas no se puede igualar en todas las ciudades. Por otra parte, menciona que el gobierno nacional se estaría equivocando al momento de realizar esta estandarización en todas las ciudades y que la gestión le corresponde a cada alcalde del territorio nacional. Y eso está en cabeza de los mandatarios locales, o sea, el alcalde. Creemos que el gobierno nacional está equivocado al tratar de decir que va a estandarizar las tarifas de taxis en todas las ciudades. Eso no se puede hacer. Más bien buscarle la solución al problema del combustible que es el que tiene agobiado al gremio del taxismo en toda Colombia, al igual que la ilegalidad y la informalidad que se está dando en los servicios públicos hechos por particulares. Los carros particulares siguen robando los servicios al taxi que es el servicio legal. Se está a la espera de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas para saber si realmente se llevará a cabo la protesta y el paro a nivel nacional este 9 de agosto del presente año. Este buscaría que el gobierno nacional presente una solución. Informó Adolfo Charris para CTV Barranquilla. En todas partes.